Sin dudas el tema de niñez, adolescencia y familia en el marco de la pandemia es importante sobre todo porque situaciones vinculadas al funcionamiento de hogares, el funcionamiento de todo el sistema de prevención y de protección en este momento es muy muy importante y creo que es fundamental la presencia de Gabriel acompañándonos hoy desde esta videoconferencia. El lunes vamos a tener labor parlamentaria con los presidentes de todos los bloques con el objetivo y el desafío de encontrar algunos temas en los que podamos trabajar en pleno ya sea virtual, presencial, mixto entendiendo que esto no es un River Boca sino mostrarle a la ciudadanía que además de la tarea informativa y de control de estas tres semanas el Congreso y los diputados están trabajando todos los días. Gracias por ver el video.